y Killdream podría buscar la tentativa. La primera se la lleva Vinich y la segunda D-Max, una para Exxert, la otra para Killdream. Es una doble para Falcons, 5 para 3, revisa la espalda a Circo, que localiza dos jugadores, se esconde, llega al apoyo de sus compañeros, es una triple apertura. Saico que acaba con Circo, busca la segunda y la consigue. Doble para Saico y la tercera para Navarra, que le dan la vuelta a la ronda. El Frawler que se activa, está cegado Sins y cae a manos de Nixerino. Se queda solo Killdream, es un 1 para 3, lo tiene muy difícil el portugués, aguantando dentro del smoke y Navarrete en la apertura, cierra la ronda. Kerry Take de manual de Movistar Riders, que consigue anotar la ronda de pistolas 1-0. Magnifica el equipo de Movistar Riders. Llega la falla, se come el efecto Saico que muere a manos de Killdream y Exxert que remata a Nixerino. Doble para Falcons en los primeros compases de la ronda, e incluso una triple, porque Circo acaba con su homónimo, 5 para 2, Navarrete aguantando en corta, acaba con la vía de Killdream. Dimax que se defiende acá con Sins y 3 para 2, le quieren dar la vuelta a la ronda. La flash es muy buena, Exxert afectado, Guardi que acaba con Navarrete. La segunda flash que no va a afectar al jugador de Falcons. Llega la flash de Guardi, está cegado Dimax aguantando en el back, se le vienen corriendo. Y finalmente Guardi que acaba con su vida. Y eso va a hacer que el plante sea un poco más cómodo, porque tienen a un jugador revisando y aguantando. 5 para 3, caen las patatas de Killdream. Al retake jugando Movistar Riders, llega la apertura, Exxert acaba con Ixerino. Deja debilitado a Psycho, queda Shea y aguanta con vida momentáneamente en un 5 para 2. Aguantando en la base enemiga, le sprayan a través de la caja, ganan tiempo para que llegue Guardi y este remata la kill sobre Psycho. 5 para 1, solo Dimax a guardar el uso. Va a ser la segunda ronda para poder iniciar ahora sí este retake. Falla, paranoia, dash, réplica, limpiando Cuadra, recoveco, Movistar Riders. El smoke como marcan los cánones. Dentro y encima de la spike. Circo acaba con Navarrete. Open kill para Falcons, 5 para 4. Llega Killdream lurkeando por el garaje. Muy fea, pero acaba con la vía de Vinice. Otra más para Exxert. Dobla en el gogal por parte de Falcons, 5 para 2. En cuanto a gente escovia se refiere, llega la apertura. La ventaja numérica que ya reside del lado de Movistar Riders. Caída del cielo, esta baja para Psycho que ahora sitúa el 5 para 4 y fuerza al Rolling Thunder. Rolling Thunder y ocaso de contención. Nixerino cegado. Kidrim acaba con Psycho, busca doble, doble para Kidrim. Cabe finalmente Nixerino a manos de Guardi. Se queda solo Guardi, 1 para 2 comiendo la espalda. Navarrete no escuchaba en el desde las sombras a la espalda. Y eso ha facilitado que Navarrete luego sacara doble kill que sentenciaba la ronda. Llega el push ahora en el punto de C nuevamente por parte de Kidrim. Open kill, como no, para el portugués. Responde Movistar Riders con una agresión en A por mediación de Nixerino y de Psycho. Jugando de la manita en todo momento. Nixerino y Psycho intentando recortar diferentes en cuanto a gente escovia se refiere. Llega el Rolling Thunder, deniega el plante. Apertura, circo aguantando en paja. Sacaba aquí sobre Psycho pero se gira. Nixerino acaba con él. Otra para Navarrete pero es una doble para Falcons. Kiendrim y Cincy para los 5 por long. El Prowler ha encontrado a Psycho. Les lanzan el apresar. No puede salir Psycho. Llega el updraft volando. Kiendrim localiza y Exet que remata. Qué bien lo ha hecho Falcons ahora para acabar con la vía del punta de lanza del polaco. Del equipo de Movistar Riders. 5 para 4. Y ahora llega el circuito por corta. Cincy y Guardi que pasan la escoba. Es un 5. Es un 4 para 2. En ventaja para Falcons que quiere anotar las... Deberían poder pelear esta ronda. La falla se la come Navarrete por completo. También Vinic los dos aturdidos. Se quiere abrir Cincy. No le ven. No hay protección por ahora porque el velo tenembroso es muy bueno. Guardi en la apertura. Saca 2. Le ha habilitado Exet. Le falla en la bala. Pushe a Kildrim. Saca la kill. Pone las tablas. Se pira y mantiene el 4 para 4. Espectacular el movimiento de Kildrim. Bloqueo ahora invertido. Por parte de ambos conjuntos. Unos quieren expulsar a los otros. Los otros a los unos. Pusheando la espalda a Navarrete. Muere a manos de Circo. Es un 4 para 3. La ventaja para Falcons. Se va a venir abajo el bloqueo de cada equipo. Llega desde las sombras de Exet. Pillando la espalda. Que tiene la espalda Exet. Kildrim mientras tanto acaba con D-Max. Y también con Saiko. Triple para Luso. Muere a manos de Vinic. Es un 1 para 3. Imposible para Vinic. El Rolling Thunder. Navarrete aturdido. Está aguantando en el backside. También viene el apoyo de Saiko. Muy debilizado el polaco. Llega a la apertura. Exet muy valiente. Muere finalmente Navarrete. Es una doble para Exet. Antes de morir a manos de Saiko. Responde Guardi con otra doble más. Se queda solo Nixerino. 1 para 3. Lo hará uno. Lo hará uno Nixerine. El poder del capibara. Que no lo consigue. Y ha generado movimiento en la defensa de Falcons. Y tienen el punto de C gratuito para plantar a Spikes. Exactamente. Y Saiko con la oportunidad inclusive de avanzarse. Finalmente decide recluirse en el side. Junto con sus compañeros. No hay agresión. Y permiten la entrada. Llega la falla. Y Kildrim. La tercera no ha llegado porque Guardi se la ha robado. Exet acaba con la vía de D-Max. Se queda solo Vinic. 1 para 4. Se ha caído a pedazos. Se ha caído a pedazos Movistar Riders en el postplan. Me ha encantado ahora Movistar Riders porque los han pillado. Y ahora entra la side. Llega el dash por parte de Saiko. Guardi que saca la primera. Navarrete que se quiere colar. Se mete en el smoke. Finalmente acaba muriendo Sinzi. Pero Guardi que responde. Acaba con D-Max. Es un 4 para 3. La spike caída. Se complica la ronda para Movistar Riders. Navarrete que pone las tablas nuevamente. Otra para Vinic que le da la vuelta a la ronda. 3 para 2. Ventaja para los jinetes. Llega la apertura. Guardi espoteado. Quiere acabar y lo consigue finalmente con Vinic. Pone las tablas. 2 para 2. Doble apertura. Guardi que se va abriendo poco a poco. Junto con Circu que está aguantando en la zona del backside. Llega la apertura. Nixerino acaba con Guardi. Se queda solo Circu. 1 para 2. Encerrado. Afectado por el apresar. Bailando izquierda a derecha. Quiere coger la espalda de Navarrete y de Nixerino. Le ha visto el culito al primero. También al segundo. Llega la apertura. Se para de los jugadores de Movistar. Nueva ronda. Entrando por dobles puertas. El conjunto de Movistar Raiders falla. Dash está cegado. Aturdido Circu. Muere a manos del polaco. Circu que quiere aguantar y lo consigue. Es Exer finalmente quien lo hacía desde el backside. Apertura de Kildrim con las dagas. Muere finalmente a manos de Nixerino. 4 para 3. Ventaja para los jinetes. Guardi que sigue aguantándolo. Guardi es un escándalo. Doble y triple para Exer. Se queda solo Navarrete. Uno para dos. Lo tiene complicado Navarrete. Que está encerrado en el side. Cincy que está comiendo la espalda. La falla es muy buena. Apertura. Guardi. Qué escándalo de jugador. Guardi. Claro. Qué es lo que quieren hacer a partir de ahí. La flash de Guardi. Apertura. Y es Psycho. ¿Quién inicia la ronda con una doble? Para darle la ventaja numérica a Movistar Raiders que quiere salvar el primer punto de partido. Navarrete que va a recoger esa vandal. Le da las gracias al equipo de Falcón. Llega a la apertura D-Max. Acá con Cincy. Y parece que esta primera ronda, este primer punto de partido lo va a salvar el conjunto de Movistar Raiders. Solo queda con vida Circu. Uno para tres. Sabe que tiene un jugador en derecha. Ese es D-Max aguantando Vinic en la ventana. La primera que la pone. La primera chincheta en la cabeza. D-Max. Pues Valgorand. Hasta que no sube la trece. Aquí hay que pelear hasta el final. Y la trece todavía no ha subido en el marcador de Falcón. Ojo con que el Dream que pushe ha cegado. Le da igual todo. Y ojo con Psycho. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ha sacado nada! ¡Es una doble para Guardi y otra más para Exerz! ¡Madre de mi vida! Podría escapar Vinic y buscar la heroica en el lado opuesto. Pero tiene que escapar de esta zona previa de A. Exerz en la apertura. Exerz me pega la bala en la cabeza de Vinic.